Vamos Zumba, vamos Valerie, lance señor director. Y sentí replicar, un fijo sensacional, era pido puente. Y empezó a improvisar, Franco se hizo notar, y escuché este coro angelical. La salsa vive, ahí llega hasta el cielo, que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. La salsa vive, ahí llega hasta el cielo, que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. La salsa no puede. La salsa vive, la salsa vive en mi corazón. La salsa vive, y yo le pido a la salsa lo que quedamos que la cuide. La salsa vive, la salsa tiene chorando, mira bonita y sufriré. La salsa vive, la nobleza de la salsa, por eso esto sigue y sigue. La salsa vive, los que se fueron, también trajeron gracias. La salsa vive, que llega hasta el cielo, que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. ¡Apoteósico! ¡Sumai Mallory! A línea de jueces, mientras le pido al público, por favor, un fuerte aplauso, porque en esta segunda temporada, famosos bailan con bailarines profesionales como Mallory. Y tremendo bailarines, a los que de verdad les agradecemos, porque qué delicia verlo bailar a largo de Zumba, a largo de Zumba, a largo de Zumba. Por favor, Zumba, para aquí. Pachi. Antes de que bailen, cuando hicieron la presentación, te estuve viendo bailar Zumba y dije, el paso básico lo tienes muy bien. El paso básico de la salsa lo tienes muy bien. Pero cuando han bailado juntos, dije, ¿qué pasa? Que no solamente no lo mantenías, sino que se perdía el sabor. Creo que tú eres un muy buen bailarín cuando estás solo, pero cuando estás en pareja, ahí pasa algo. Yo creo que lo que tienes que hacer es trabajar en la conexión, en bailar en pareja, en que no pierdas todo ese sabor que naturalmente tienes por estar atento de otras cosas. Que los bailarines tenemos que estar en mil, o sea, pensando en uno, pero pensando en la música, pero pensando en el espacio, pero pensando en el entorno, pero pensando en la pareja. O sea, realmente nuestro nivel de percepción es amplísimo, ¿no? Bueno, Malori, yo ya te reconozco hace un tiempo y todo, y siento que has mejorado un montón. Eres tan sofisticada, elegante, con líneas preciosas, y a la vez eres fuerte y tienes sabor. ¡Eso! ¡Vamos, por favor, a la cuenta de tres, dos, uno! ¡Voto, por favor, del jurado! ¡Ocho, nueve, Carlos Cacho! Un voto secreto lo tiene Pachi y el público. ¡Esto es lo que el público dice con su aplicación, digo, ¡Ocho! ¡Ocho!